Antes de nada, aviso que este vídeo contiene spoilers y spoilers importantes que afectan a una de las parejas de la Isla de las Tentaciones. Y esa pareja serían Tania y Samuel. Y es que resulta que, como hemos visto en el programa, Tania ha estado bastante cercana a Hugo. Bueno, pues por lo que parece, finalmente, Tania acabaría con Hugo Paz, dando por finalizada su relación con Samuel. Pero no es solamente esto lo que vengo a contaros, es que resulta que se dice que actualmente Tania y Hugo eran pareja. Pero que, por lo que parece, Tania le ha sido infiel con un futbolista del Barça y de la selección española. Así que si queréis enteraros de qué es lo que ha pasado, quedaos a ver este vídeo. Pero antes de empezar, si os gusta este tipo de contenido de salseíto de realities, os invito a que os suscribáis aquí abajito, ya que le dais a la campanita la opción de todas para que YouTube siempre os notifique cuando subo vídeo. Vamos con el vídeo. Como os digo, resulta que la pareja de Tania y Samuel parece ser que no va a acabar juntas. Y es que en el programa ya se está viendo desde el momento en el que entró Hugo, que Hugo había entrado para revolucionar la casa. Y más en concreto, para revolucionar a Tania. Y es que, como se había estado hablando hasta ahora, resulta que se ha visto que Hugo y Tania estaban juntos después de grabar La Isla de las Tentaciones. Y es que en junio, la Cuernis puso este post de aquí en su Instagram, en el que hay pruebas de que Tania y Hugo estaban juntos después de grabar La Isla. Aquí alguien le pregunta, ¿con quién has ido a Sevilla? Y él no contesta la pregunta, pero comparte esta historia. Y se ve, pues eso, que está en un hotel en Sevilla. Vale, y aquí hay que estar muy atentos a este cuenco de aquí. Dice, fijándome en esta historia. Y es que se puede ver que aquí se refleja una chica que lleva una camisa blanca que se le abre. Vale, y aquí ya viene lo fuerte. Es que Tania estaba en el mismo hotel con una camisa blanca. Dice, casualmente, Tania Montes de Oca, que también sale en La Isla de las Tentaciones 5, llevaba el mismo look y estaba en una habitación de hotel igual. Y las piernas que veis aquí son las de Hugo. Luego tenemos esto, que es de una historia de un local de Sevilla. Y dice, después un local de Sevilla compartió la historia de Hugo. Y bueno, aquí veis a Hugo ahí echándose el champán. Todo muy bonito, muy romántico. Pero claro, el mismo local de Sevilla comparte la historia de Tania. Queriendo decir que han estado en el mismo local, el mismo día. Vale, y esto ya es lo que me dejó el culo roto. Y de pasados unos días fue el cumpleaños de ella, que cumplía 21. Y aquí veis que dice, pues creo que algo he cambiado en 21 años. Y Hugo pone esta historia, que es de la misma fotografía de locales en el que estuvieron juntos en Sevilla. Y pone, más 21, feliz día. O sea que por lo que parece, pues Hugo y Tania acaban juntos el reality de La Isla de las Tentaciones. Es más, acaba de salir una noticia de que les han visto juntos paseando por Cádiz. Que la tenéis aquí, dice, última hora de La Isla de las Tentaciones 5. Hugo, Paz y Tania se pasean por Cádiz. Algo pasa TV ha informado en sus redes sociales de la exclusiva del reality show de Telecinco. La Isla de las Tentaciones 5 continúa con la emisión de nuevos capítulos desde su estreno el pasado miércoles 21 de septiembre. En torno a esta última edición han surgido nuevas historias que desde la pequeña pantalla nos acompañan cada semana. En las últimas horas, Algo pasa TV ha compartido algunas exclusivas del reality show de Telecinco. Entre ellas, el portal de noticias ha informado desde sus redes sociales que al salir de la isla se ha visto al gaditano Hugo Paz, que es el tentador VIP de esta nueva edición, junto a Tania, la que sería pareja de Samuel, paseando por Cádiz y Sevilla. Cabe recordar que Samuel no esperaba que su primera hoguera en La Isla de las Tentaciones 5 fuera así. El canario vio las imágenes de su novia Tania con Hugo Paz, el sortero VIP de Villaplaya, que parece haberse convertido en su favorito, y tanto que es su favorito. O sea, es que Hugo no necesitó ni hablar. Desde el momento que ella vio cómo Hugo se acercaba a la casa, ella ya estaba babeando. Samuel se acabó rompiendo a llorar ante el miedo de perderla. Me pongo a pensar que puede pasar más y llega el punto en el que se olvide de mí. Y sí, para mi opinión, el que peor lo pasó en la hoguera fue Samuel. Porque sí que es verdad que, por ejemplo, Mario también, pues, vio acercamientos de Laura, pero es que Samuel no estaba haciendo absolutamente nada. Y vio que claramente Tania está muy, muy, muy por Hugo. Las primeras imágenes de Sandra Barneda mostraba a Samuel era la llegada de Hugo Paz a la Villa. Con ello todos los chicos se enteraban de la identidad del sortero VIP, con el que convivirían sus novias. Aunque al principio Samuel no veía mucha complicidad entre Hugo y Tania. Claro, es que acababa de entrar Hugo, no le ha dado tiempo. Y a pesar de que el soltero confesase su atracción por ella nada más verla. Es verdad que a ella le gustan como Hugo, altos y morenos. Pero que me elija a mí, eso es lo que quiero. Eso es lo que decía Samuel, pobrecito. Que aún no sabe del todo la que le espera. Sin embargo, poco después Samuel tuvo que corregir sus impresiones. En las imágenes vio cómo Tania y Hugo bailaban juntos y la química entre ellos era evidente. Sí, es que la química era evidente desde el primer momento. Es que desde que Hugo entra y dice, esta chica me parece muy guapa, Tania ya está como loca. Es que parece que la tentadora sea ella. Sus sospechas se confirmaron cuando vio que Tania participaba en un juego dando un mordisquito en la oreja a Hugo Paz. Bueno, un mordisquito en la oreja, un beso en el cuello, un lametón por el cuello. O sea, hubo ahí bastante tonteo intenso. Y todo esto pasó el mismo día de la llegada de Hugo. O sea, Hugo acababa de llegar a la casa. Y Tania ya estaba como loca. Las imágenes de Tania además venían con las impresiones de sus compañeras, que apuestan porque va a caer en la tentación. Dice, si lo vas a terminar haciendo, no pasa nada porque lo hagas hoy. Y sí, es que las amigas estaban diciendo, chica, te estamos viendo. O sea, te estamos viendo que vas a caer. Y se le aconsejó en la fiesta a Sara, por ejemplo. Samuel no sabía hacia dónde mirar ya. Inquieto confesó su preocupación. Dice, me ha molestado que él le ha dicho que le apetecía darle un beso y ella no ha dicho que no. Y es que claro, en un momento de la primera fiesta, la primera noche que pasa Hugo en esa casa, Hugo le dice a Tania que quiere besarla, que le apetece besarla. Sí que es verdad que ella dice que no puede porque tiene novio. No porque no quiera, sino porque no puede. Pero esa parte, los del programa, la cortan y no se ve como Tania le dice que no. Pero en el momento en el que Samuel se vino abajo del todo, fue cuando vio a su novia asegurar que Hugo sería el chico de la villa con el que se acostaría. Dice, no veo que le ponga un freno o que piense en lo que puede molestarme. Veo que le gusta de verdad. Y sí, es que a Tania le preguntaron directamente que a qué chico de la casa se follaba y ella dijo que a Hugo Paz. Evidentemente porque es que se ve, se nota. En este momento Samuel recibiría el apoyo de todos sus compañeros y en especial de Javi. Que le susurró unas palabras de ánimo en plena hoguera. Sí, y le dijo también, Samuel tranquilo que yo si necesitas dormir contigo por las noches yo duermo. Haciéndote compañía de la manita. Como os digo, por lo que parece, la relación de Samuel y Tania no va a acabar muy bien en la isla de las tentaciones. Y Tania seguramente acabe haciendo cosas con Hugo y por eso actualmente está con él. Pero lo fuerte de todo esto es que, como os digo, se rumorea, se comenta, se dice que Tania le ha puesto los cuernos a Hugo con un futbolista del Barça y de la selección española. Y eso lo tenéis aquí. Dice, Tania de la isla de las tentaciones 5 se habría estado viendo con este jugador del Barça. La partícipe del reality habría tenido una historia de amor con Pedri González. La isla de las tentaciones 5 no deja de sorprendernos, no solo por lo que pasa dentro del reality, sino también por lo que ocurre fuera y las posibles parejas que han tenido algunos de sus participantes. Según el programa de Telecinco Socialité, Tania, participante de esta edición, habría mantenido un afer con Pedri González, el futbolista del FC Barcelona y de la selección española. La noticia ha sido una bomba de relojería y ha desvelado el paparazzi Jordi Martín, que dice Han tenido una noche de amor. Esta relación se inició hace un mes y hay mucha conexión entre ellos. Ha informado el colaborador del formato. De esta manera los espectadores se han quedado con la boca abierta tras la suculenta información revelada por Martín. Conocida la exclusiva, el paparazzi ha ampliado con más detalles y atención a esto. Dice, no están quedando. Se han visto de manera esporádica. Pedri sabe que Socialité va a sacar esta exclusiva y anoche me hizo llegar que le daba igual que saliera. Y así es como lo ha confirmado. Además, otra de las preguntas en el aire es si Tania tenía pareja cuando tuvo esa noche de pasión con Pedri. O sea que por lo que se cuenta, Pedri, el futbolista y Tania de la Isla de las Tentaciones han tenido una única noche de pasión y de amor. La cuestión es si Tania en ese momento tenía pareja o no. Y por lo que se rumorea, posiblemente en ese momento estaba con Hugo. Aquí dice, pues bien, Jordi Martín ha asegurado que le ha hecho llegar esta información a la persona con la que Tania sale del reality. Que ya sabemos todos, por lo que os he estado contando antes, que la persona con la que sale Tania no es Samuel, es Hugo. Lo que pasa es que aquí no lo dicen así abiertamente para dejar un poco la duda de si sale con su novio o sale con el tentador. Pero ya os digo yo que, vamos, hemos visto las pruebas de que ella estaba con Hugo después de grabar La Isla. Dice, y parece ser que no sale de su asombro. O sea que este periodista, al enterarse de esta información, ha ido a contársela a Hugo Paz y Hugo Paz no lo sabía. Se ha quedado flipando. Dice, tendremos que esperar para ver si esta persona de la que habla Jordi es Samuel, su actual pareja en el reality, o Hugo Paz, el tentador con el que más conexión tiene. U otra persona. No, ya os digo yo que es Hugo Paz. O sea que por la información que estamos manejando, parece ser que Tania finalmente acaba el reality con Hugo Paz, acabando así con su relación con Samuel, y que después del reality, ella y Hugo Paz han estado juntos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que parece ser que ahora Tania habría sido desleal con Pedri, el jugador del FC Barcelona y de la selección española. De todas formas, esta información, una vez que ya haya acabado de emitirse el reality, pues ya la sabremos más a ciencia cierta, porque ya podrá darse la información completa porque esto aún no estará en emisión. Y ahora dan las cosas un poquito con pinzas para no joder y no spoilear demasiado el programa. En fin, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis dejarme un like y suscribiros aquí abajito. Y decirme en comentarios cuál es vuestra opinión sobre este tema. Y nos vemos en el próximo vídeo.